No, mi mami murió hace tres meses. ¿Y qué fue lo más difícil en el camino, Anderson? Aguanté hambre, no bebí agua, nada, no dormí, nada. ¿Cuántos años tienes, Anderson? Ocho. En 2023, Veracruz registró 12.312 menores en situación migratoria irregular. La entidad veracruzana solo es superada por Chiapas, que contabilizan 43.927 casos de menores en situación migratoria irregular entre enero y octubre del 2023. El asunto es que los niños, niñas y adolescentes que llegan a México sufren de violaciones, maltrato, hambre e incluso son el blanco del reclutamiento de los cárteles delincuenciales. La experiencia de movilidad en la niñez está marcada por un desarraigo, por una adultez precoz, además de muchos peligros que se van acrecentando, como decíamos, en el camino o en la llegada. Se calcula que siete de cada diez de los niños que transitan por el continente sufren de alguno de este tipo de delitos. Las autoridades migratorias mexicanas han repatriado a un total de 51.091 en personas migrantes en el país, siendo Veracruz la entidad con el mayor número de devoluciones. Se ha documentado que les dan medicamentos para dormir y para que se tranquilicen y justamente puedan pasar desapercibidos durante el trayecto. Y todo esto, bueno, al final es un abuso en contra de estas personas. De este número de personas migrantes devueltas en Veracruz, 63 fueron deportadas a sus países de origen por no cumplir con las disposiciones de la ley de migración. En contraste, 10.433 adultos solicitaron el beneficio de retorno asistido para regresar a sus países de origen, mientras que 2.084 niños, niñas y adolescentes recibieron asistencia para el retorno. En este último aspecto, Veracruz encabeza la lista, seguido por Tabasco, de ahí Nuevo León, Ciudad de México y Tlaxcala. El DIF estatal confirma que cada vez es más alto el número de menores no acompañados y otros en familia que arriban a la entidad y son deportados a sus lugares de origen sin verificar las condiciones en las que ellos pudieran estar expuestos en sus países. Nosotros nos encargamos de, cuando están en nuestro estado, en nuestro país, pues sí resguardarlos, apoyarlos en todos los sentidos. Sara Landa, Meganoticias.